Está el pan en toda su expresión y ahí están sus caídas, como las caídas del chisguete rosa. Le pido al equipo que nos grabe, porque miren, no pudieron conseguir de ninguna manera, pero de ninguna, de ninguna manera juntar a mucha gente en la última protesta que tuvieron, en el último encuentro que tuvieron, se convirtieron ya ni siquiera en un charquito, sino en un escupitajo rosa, esa es la mal llamada María Rosa. Y ahora reaparecieron y volvieron a convocar a marchas. Y esto, miren, lo llevan los medios de comunicación corporativos, pero hasta con bombo y platillo. Eso es lo más chistoso, lo más interesante. Miren, estábamos revisando por ahí cómo es que la nueva dirección de proceso, bueno, no lleva así unos seis años, pero este cambio terrible que ocurrió en un medio que se convirtió en baluarte del periodismo durante tanto tiempo debido al señor Julio Scherer García, y que, bueno, al ser manejado por sus hijos, no sé, ¿no?, se empanizó al referirnos, por supuesto, al Partido de Acción Nacional. Estábamos revisando la dirección por ahí de la revista Proceso, y de verdad, no queda ninguna duda de que sus planteamientos son de derecha, ¿no?, que ya no es el proceso de antes. No por nada se han salido periodistas de ahí, no por nada han dejado editores, esa revista, grandes moneros, grandes caricaturistas. Y hoy, mire, trae una nota, como muchos otros medios corporativos, que parece infomercial, es el que ensalzan a esa, la llamada Marea Rosa, y no la firma alguien, es una nota que firma la redacción, no es lo que yo le he dicho a usted, que pues es imposible que de pronto llegue la jefa o el jefe de información con sus redactores y redactores y le diga, a todos les entregue el mismo teclado y todos se ponen ahí a redactar la nota, pues no se puede, es una nota anónima que aquí huele a infomercial. Bien, déjenme se loco, se la cuento. Y ahí Don David le puso en pantalla, pues este banner, este flyer, que están corriendo por todas partes para la siguiente marcha de lo que muchos conocen como los cretinazos y fascistas. Miren, estos señores y señoras, ya me han comentado antes, dice que para defender al IFE, luego marcharon en contra del IFE, luego marcharon a favor de, según ellos, de la democracia, diciendo que no lo representaba Xochitl Galvez, pero luego tuvieron como oradora principal a Xochitl Galvez. O sea, es el chisguete, el gargajo de la contradicción. Y estas imágenes que le está poniendo Don David en pantalla son de la última concentración que tuvieron. Yo soy muy malo para las matemáticas, no tan malo como Xochitl Galvez o como Peña Nieto, pero no sé, no sé, no le calculo más de 100 personas ahí. O sea, de verdad, no sé si me esté equivocando. Y ahora, pues, resulta que llamaron a otro. De hecho, es para este fin. No, no, no. Lo lanzaron desde este fin de semana para que sea el 8 de septiembre. Esta es la nota de la empanizada revista Proceso, que no firma alguien. Dice, el domingo 18 de agosto, el movimiento María Rosa lanzó la convocatoria para salir a marchar el domingo 8 de septiembre a las 11 horas. El punto de partida será el ángel de la independencia en el paseo de la reforma y caminarán al Senado de la República. ¿Por qué le estoy leyendo esta nota de Proceso y se la está compartiendo muy bien Don David el Grande? Porque esta nota va completamente en contra de los cánones, de las reglas de redacción en el periodismo convencional. Mire, en el periodismo convencional, una nota periodística se escribe bajo el principio de la pirámide invertida. Bueno, ni siquiera Don David aquí. Si tenemos en lo que es la escritura una pirámide en el que se empieza, pues, para un libro, por ejemplo, en la pirámide, se empieza, pues, creando el ambiente y etcétera y se termina con un, vale la redundancia, un gran final. En el periodismo es la pirámide invertida, ¿no? Y en el primer párrafo se tiene que especificar en máximo seis líneas toda la nota, toda la información de la nota, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, qué. Todo eso uno tiene que tener la suficiente fuerza mental, capacidad, inteligencia, para redactar en el primer párrafo lo más importante de la nota. Y esto no es lo más importante. Esto que viene en el primer párrafo es un infomercial. Es decir, a los lectores de proceso, oiga, si usted es facho, si usted es cretinazo y fascista y apoya a estos cuates que son cretinazos y fascistas, pues, súmese a nuestra marcha, porque fíjese, desde el principio, ¿no? El domingo 18 de agosto, el movimiento María Rosa lanzó la convocatoria para salir a marchar el domingo 8 de septiembre, a las 11 horas, el punto de partida sería el ángel de la independencia en paso de la reforma y caminará en el Senado de la República. Le están diciendo a la gente cómo sumarse a esa marcha. Aquí la nota, señoras y señores, evidentemente es que este chisguete, este gargajo rosa, cree que va a poder amalgamarse una vez más, organizarse, y que probablemente, pues, hará ahí el ridículo. Bueno, eso no se puede poner como especulación, porque es el peor enemigo del periodismo, la especulación. Pero fíjese, fíjese, señoras y señores, es como es que no es el primer párrafo de esa nota que hizo la redacción de la gran revista Proceso. No, es explicarle a la gente cómo va a estar esa marcha chafa, cuándo es, de dónde sale, a dónde va, y hasta ponen, pues, la cita de estos personajes. Dicen, México te necesita, la lucha por la democracia continúa, porque la libertad sigue bajo amenaza. Este 8 de septiembre, a las 11 horas, acompáñanos a marchar del ángel de la independencia al Senado de la República, para mostrar nuestro respaldo y exigencia a los legisladores de oposición, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, para que voten a favor de la democracia y en contra del autoritarismo. De verdad, a mí me gustaría muchísimo que los hijos de Julio Scherer García, si se dedicaron a esto, pues lo concientizaran más. Mire, María Scherer está casada con el hermano de, uno de los hermanos de Margarita Zavala. Y de verdad, yo no sé qué clase de cenas de Navidad tengan la familia, ¿no? Si María Scherer ahí cuestiona, cuando van a la cena de Navidad, Felipe Calderón y Margarita Zavala, si le cuestiona, pues, una serie de cosas ahí a Felipe Calderón, no sé, ¿no? Se me hace verdaderamente risible. Pues sí se ve que efectivamente ha habido un cambio inerente en todas las cosas en proceso a como tenía la revista alguien como Julio Scherer, ¿no? Su otro hijo, Julio Scherer Ibarra, él es abogado, usted sabe perfectamente que fue en un principio el asesor jurídico de la presidencia, pero después ya no hubo como ciertos roces, ciertos encontronazos, y bueno, pues sigue siendo uno de los, de las caras más visibles de ese consejo editorial de proceso. No solo solamente María Scherer y Julio Scherer, son varios, pero pues los que tienen, me imagino, nos imaginamos, ahí está, ¿no? La parte predominante en este consejo son ellos y vea cómo tienen a la revista. Esto que le estamos mostrando, de cómo están haciendo un llamado desde proceso a la marcha de la María Rosa, yo miren, esto no quiero sonar ofensivo, pero de verdad que a uno como periodista que estudió periodismo que ha estado en los medios durante un largo tiempo le hace pensar a uno que don Julio Scherer debe estarse revolcando en su tumba. Imagínese, esa revista que él fundó para oponerse al poder mediático, a la política que fundó desde la independencia, ahora desde esa revista están haciendo un llamado a una marcha de fascistas, de racistas, de clasistas, de la ultraderecha. Qué pena, eh. ¿Qué pena, eh.